¿Qué ventajas destacarías de estudiar a distancia? La mayor ventaja para mí es la flexibilidad horaria para organizar el tiempo personal y el tiempo de estudio. Hay casos en que la gente no puede asistir a las clases debido a la situación geográfica y poder asistir a dichas clases. De esta manera se puede hacer. Además, los profesores son bastante atentos y están dispuestos a resolver cualquier duda vía e-mail, vía Skype o en tutorías privadas o colectivas.